La directora de la secundaria Ricardo Flores Magón, Noemí Robles Sánchez, fue acusada por docentes y padres de familia de corrupción ante la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, por lo que enfureció y logró correr a dos profesores de hasta 27 años de servicio que llevaban la representación sindical. Por estos hechos, el alumnado protestó, algunos hasta las lágrimas por la ausencia de sus catedráticos. El antecedente de los despidos y el que personal está inconforme contra la directora son por estos hechos ya denunciados. Ante la Función Pública, los trabajadores denunciaron el maltrato que sufrían, la diferencia entre categorías de personal. Había personal que no venía a trabajar y a ellos sí se les permitía firmar. Trabajadores que acá estuvieron trabajando durante la pandemia, se enfermaron y les exigía venir a trabajar. Entonces todo eso incrementó la molestia de los trabajadores. Y hay más, también padres y madres de familia la acusan de corrupción. La maestra lamentablemente estuvo haciendo cobros que nunca se hacen. ¿Como cuáles? Cobraba 20 pesos por una copia simple de la boleta de calificaciones. Pidió los libros de texto del año pasado, se los pidió de regreso. Cuando el libro de texto es gratuito y permanente, los pidió. Y luego los fue a vender aquí a las empresas esas de reciclaje. A Juan Rodríguez con 22 años de servicio y Ulises Velasco con 27, la directora Noemí Robles los corrió porque fueron ellos, como representantes sindicales, quienes llevaron la denuncia ante la Función Pública. Los notificaron el día de ayer, yo estaba dando clases, me notifican de manera verbal, solamente me mostraron un WhatsApp, donde el jefe del departamento le dice al supervisor de que mi compañero Eduardo y su servidor, que teníamos cesa laboral, no me quisieron dar copia. Yo les dije que me exigí que me dieran copia, no me lo dieron, continué dando clases. Hoy me presento nuevamente a las 7 de la mañana, estoy atendiendo a mis grupos, y me vuelven a volver a llamar a la subdirección y por órdenes de la directora me indican que yo debo dejar de dar clases, de lo contrario me van a levantar un acta de hechos porque yo ya soy alguien extraño a la institución. Los docentes señalan que Noemí Robles utilizó influencias en la Secretaría de Educación, a cargo de Rosaide Domínguez Ochoa, toda vez que las acusaciones para despedirlos son endebles. Que yo hice una amenaza velada hacia su persona, lo cual es totalmente falso. Nunca mostró pruebas ni evidencias. Padres de familia y docentes preparan una serie de protestas por los despidos. Sin embargo, ya hay antecedentes de inconformidades, donde incluso se formó una valla para evitar dejar entrar a la directora ante las anomalías que viene cometiendo. Están muy inconformes ellos también porque descubrieron, ¿verdad?, que no solo era maltrato hacia el personal, también había movimientos de dinero que no eran éticos y que no eran correctos. Y a raíz de todo esto, pues ellos también se manifestaron, bloquearon accesos acá, más o menos como en noviembre, fue del 2022, lo recibieron en Palacio de Gobierno, recibieron sus escritos, fueron a México a denunciar la situación. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.